¿Qué pasa Monsters? Bienvenidos. Cuarta entrega, tercer capítulo de esta Monster Class. Ya sabéis, ese sitio donde vamos destripando poquito a poquito todos los grandes ríos de barricada y donde sobre ellos se cuenta la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Que sepáis que estoy leyendo todos vuestros comentarios, pero como son muchos voy respondiendo a los que puedo. Y que sepáis también que todas esas sugerencias que estáis enviando las tendré en cuenta. No tengáis ninguna duda, se tendrán en cuenta e iremos poco a poco, poco a poco mejorando para hacer de esto una historia divertida y amena. Y hoy venimos con problemas, que no es que los tengamos, es que los tuvimos cuando lo grabamos. Bueno, mejor os lo cuento luego. Y no os olvidéis que como siempre al final del vídeo un gran guitarrista de rock de este país nos dará su visión de este riff. ¡Venga, Monsters! ¡Al lío! Damos un pequeño salto en el tiempo y nos vamos a 1994 con el disco La Araña, grabado en Londres, en los estudios Black Barn, con Robin Black como ingeniero. Robin Black, un personaje increíble, había grabado discos con Black Sabbath, con White Snake, con Jethro Tull, con grandísimos grupos de aquellos que a nosotros nos habían gustado en nuestra adolescencia. Un auténtico caballero inglés, educado a más no poder y que sabía muchísimo de botones. Pedía disculpas hasta cuando se tiraba un pedillo. Sorry, excuse me. Que no se tiraba, que se le escapaba. Los estudios Black Barn en realidad eran un granero. Era un granero vacío, con sus salas para diferentes cosas. Y los días antes habían empezado a llegar técnicos a montar todo, desde la mesa mezclas, los amplis, los altavoces, los efectos, todo. Lo montan todo. Los guiris trabajan así, los ingleses especialmente. Y lo mejor es que todo funciona. Todo funciona, Monsters. Yo para grabar pedí lo que venía utilizando en directo en aquella época. Etapa de potencia Marshall, previo de válvulas Marshall, pantalla Marshall... Bueno, que conste que los de Marshall no me pagan, pero bueno, era ir a lo seguro. Para aquel entonces utilizaba una guitarra Robin de cuerpo de caoba, la pala por aquí hacia arriba, así bastante jevitrona, el puente con un modelo de Floyd Rose, ya sabéis, esos que tirabas así de la palanca, las cuerdas quedaban colgando, soltabas, volvía todo a su sitio y aquello seguía estando afinado. La mayor parte del disco se grabó en Black Barn. Luego fuimos a hacer retoques, cosas que nos quedaban de guitarras, cuatro detallitos de guitarras y alguna que otra cosa, y sobre todo las voces, todas las voces se grababan en Gallery. Estudio de Londres, propiedad de Phil Manzanera, guitarrista, entre otros, de Roxy Music, ha tocado con todo el mundo, con David Gilmour, con Pink Floyd, con David Bowie, no sé, con cualquiera que digáis, ha estado Phil Manzanera, un tío grande y con una colección de guitarras que se te va a la olla. Un gran estudio, una casa preciosa con varios ingenieros de sonido, un estudio dedicado a lo que es la grabación, otro estudio dedicado más a lo que es la mezcla y unos cuantos asistentes que eran los que se encargaban de, bueno, pues de hacer los recaos mientras iban aprendiendo el oficio, de hacer los recaos, de hacer la comida, bueno, si se le podía llamar comida aquello, qué hambre pasamos. Madre mía, no te digo más, ir a McDonald's a comerse una hamburguesa era un festín culinario, con eso creo que está todo dicho. Pero bueno, como en La Araña hay unos cuantos riffs de los que hablaremos más adelante, guardaremos detalles del estudio de Gallery, de su famosa colección de guitarras y alguna que llegué a utilizar yo para grabar, para próximos vídeos. Y los asistentes nos llevaban de aquí para allá cuando necesitábamos hacer algún recao o algo, cuando necesitábamos airearnos un poco, pero bueno, luego os cuento lo que le pasó a Trap, el asistente que teníamos nosotros. Seguro que no nos ha olvidado, vamos, seguro. Grabación perfecta sobre ruedas, todo iba al detalle y todo bien en su sitio, cada cosa en su sitio. Para este disco, como la gran mayoría de los nuestros, alguno me lo habéis preguntado, afinación de cuerdas estándar, la afinación normal, la de siempre. Bueno, y vamos a lo que hemos venido, que me parece que estoy oyendo ya a Mini Alphor ahí atrás, bostezando y todo. Vamos a ver el riff, el riff era así. Lo vamos haciendo por partes, venga, lo voy explicando. Empezamos con el primero, aunque no vaya a sonar, aunque no vaya a sonar en principio, vamos a poner un Mi Mayor. Muchas veces simplemente el hecho, oís un poco, el hecho de pulsar los dedos, de tenerlos ahí apoyados en su sitio, ya es suficiente. Y luego aparte, si se nos escapa una cuerda o suena alguna cuerda que no tiene que sonar, por lo menos que las notas que estén sean las notas que van. Empezamos. Ponemos el acorde de Mi, le damos al Mi, que es la sexta cuerda, al aire, hacia abajo. Y la primera y la segunda cuerda, también al aire, pero de abajo arriba, de esta manera. ¿Vale? Bien. Seguimos. Segunda parte. Ponemos en el tercer traste, ponemos los dos dedos en lo que sería un Sol, en la primera y la segunda cuerda. Un Sol. Vale. Seguido sería así. Bien. Ahora, con el dedo del medio, en la tercera cuerda, segundo traste, hacemos un bending, que es tirar de la cuerda y bajar. Solo con un golpe de la mano derecha, ¿eh? Un golpe de la mano derecha. Podemos tocar las tres cuerdas a la vez. Seguido sería... Vale. Y la parte final sería poner un Re, lo ponemos en el y lo ponemos así, de esta manera, con el dedo índice. Tapamos las tres cuerdas en el segundo traste. Y solamente levantamos el dedo anular, que está en la segunda cuerda, en el tercer traste. Cómo me gustan estos riffs cochinos, marranotes, dándole a cuerdas al aire, tocando varias cuerdas a la vez. Me encantan, me encantan. Vamos a verlo despacio. Venga, lo vemos despacito y lo vemos por partes. El Mi, la sexta cuerda, al aire, hacia abajo y la primera y la segunda, al aire, de abajo para arriba. Vale, segunda parte. Ponemos los dedos en el tercer traste, pulsando primera y segunda cuerda y tocamos las tres primeras cuerdas. Mantenemos pulsadas la primera y la segunda cuerda en el tercer traste y hacemos el bending, ya sabéis, tirar de la cuerda, tirar y bajar de la cuerda, solamente con un toque de la mano derecha, un solo toque, rasgando las tres cuerdas. Vale, y la última parte. En el segundo traste, con el dedo índice, las tres cuerdas, la primera, la segunda y la tercera, y el dedo anular lo ponemos aquí, en la segunda cuerda, tercer traste. Todo seguido, despacio, sería. Bueno, practicad, de hacerlo despacio y luego hacerlo en la velocidad que es. Bueno, es cuestión de practicarlo, eh. Todos al principio, nada más oírlos, parece muy difícil, pero no. Los detalles son los que marcan la diferencia. Antes de irnos a Londres a grabar la araña, decidimos, afortunadamente, grabar una maqueta en un estudio de aquí de Pamplona. Digo afortunadamente porque, bueno, oyendo la maqueta nos dimos cuenta de que había muchas cosas que cambiar. Una de las cosas, por ejemplo, que Problemas era una canción que estaba previsto que la cantara yo y al escuchar cómo quedaba cantada por mí, decidimos claramente que no iba por ahí la cosa. Más cosas. Por ejemplo, el solo. Yo a la hora de hacer el solo de esta canción no lo voy a explicar porque sería muy largo y sería seguramente muy complicado y tampoco sé cómo se explican esas cosas que salen de aquí. Yo tenía preparado un solo que me había preparado en casa, vamos, que era con tapping, con todo, todo tipo de cuerdas, de notas. Lo mío me gustó sacar ese solo. Total, que cuando llegamos allá, empieza a tocarlo, empieza a hacer el solo y me dicen en todos los demás. Eso no, no sabemos muy bien si estás tocando la guitarra, estás escribiendo a máquina o qué estás haciendo. Quita notas, hombre, quita notas, que te sobran más de la mitad, seguro. La verdad es que me alegro mucho de que me hubieran dado ese toque porque, bueno, pues es verdad, las cosas, como les dije un día, tienen que ir sencillas, claras y al grano, nada de paja. Y como nos apetecía salir un poco, que llevamos mucho tiempo encerrados, pero dijimos, bueno, pues vamos a ir a Londres y ¿a dónde? Vamos a ir en Londres. Pues vámonos al famoso local, es el Marquis. Llegamos al Marquis y, bueno, pues se ve que lo de las actuaciones y todas esas cosas era ya, hacía mucho tiempo, la gente hacía mucho tiempo que no iba. Ahí estábamos nosotros cinco y había cuatro japoneses haciendo fotos a las cosas, ¿no? Realmente tenía mucha solera. En ese local han tocado todas las grandes bandas de rock inglesas, que son los que inventaron el rock and roll. Todo el mundo pasaba por allá. Entonces nosotros teníamos que pasar de alguna manera. Empezamos. Trap, pide unas pintas. Buah, venga, unas pintas así. Un poco calientes, pero bueno, estaban ricas. Venga, Trap, más pintas, más pintas, más pintas. Bueno, igual salimos un poco perjudicados de ahí, ¿eh? Un poco, nada más. Pues venga, vámonos para el estudio y conforme nos montamos en el coche, vamos para el estudio y vamos por ahí por unas callejas y en esto, que se nos cruza un coche por delante así, pega un frenazo y otro por detrás, nos dejan así a cojonos, pero ¿qué hacen esta gente? Salen unos tíos con unas placas ahí amenazantes, gritando de todo que no entendíamos nada. Digo, buah, la poli, la poli inglesa. La poli inglesa, monsters. Venga, salir del coche. Nos cogieron las piedritas que teníamos. Bueno, nos cogieron no a todos. A mí no, porque yo tengo que reconocer que siempre he sido muy paranoico con esas cosas y siempre que llevaba algo, lo llevaba a mano. Entonces, cuando nos dijeron que saliéramos del coche, yo conforme salimos, lo tiré al suelo. Nuestro querido trap les explicó que éramos un grupo de rock, que veníamos de España, que veníamos a grabar un disco, que estábamos grabando. Bueno, les contó un poco toda la película. Entonces, alguno de ellos, yo recuerdo que decía, ¿y quién es el cantante? Este. Tú vas a cantar ahora, pero bien que vas a cantar. Uf, qué cosa, qué genio, qué carácter, señor Bobby, qué carácter. Así que con estas nos meten en dos furgonetas y nos llevan a un sitio y de repente nosotros vemos que llegamos a un sitio, ladrillo caravista de este inglés, oscuro, oscuro, bastante, bastante viejecillo ya. Veíamos rejas por ahí, no sé, veíamos muy poca luz. Decimos, no pasamos ni por comisaría. Al talego nos llevan directamente, directos al talego. Bueno, el caso es que nos repartieron por habitaciones, por despachos. A Bonnie y a mí nos tocó en uno. Había una reja también por ahí en un lado que también acojonaba lo suyo y bueno, estábamos. Imaginadlo la escena. El Bobby, el Bonnie y yo. ¿Eh? Parece el título de una película de risa. Pues de risa poca, eh. Dice el Bobby, pantalones abajo, el Bonnie y yo, pantalones abajo, a los tobillos. Calazoncillos abajo, ras. Calazoncillos abajo hasta los tobillos. Menos mal que la camiseta nos llevaba por aquí y nos tapaba un poco las vergüenzas. Miró por ahí, vio que no había nada y dijo, ap. Claro, el Bonnie y yo, no entendíamos mucho tampoco de eso, ap. Arriba. Pues cogimos la camiseta e hicimos, ras. No, no, no. Se ve que no quería eso. No sabíamos si quería ver realmente lo que teníamos ahí. Nos miramos el Bonnie y yo así con media sonrisilla que no estaban los no pa' carcajadas. Y ya nos subimos todo, tapamos nuestros asuntos. Acabó con que nos sacaron a los cinco a la calle y recuerdo en la alcantarilla que había ahí en la calle, en la puerta comisaría, iban cogiendo cada trocito y lo tiraban al suelo y nos decían algo así como, ay, que habéis sido muy malos, muy malos. La próxima vez vais fuera del país y no volvéis a entrar. Con que nada, venga, trap, llévanos a casa, pero a toda leche. Venga, vámonos a casa, que esto no hay Dios que lo aguante. Venga, ahora quedaba otra, buscar el coche en mitad de Londres, con todo oscuro. Si nos dejan a nosotros, todavía lo estamos buscando, pero bueno. Yo tengo que decir que fue llegar al coche y no sé por qué instintivamente me dio por agacharme al suelo y conforme me agachaba al suelo, la china que había tirado. Bueno, por lo menos nos alegró la vuelta a casa, la vuelta al estudio, que nos reíamos, pero nos reíamos entonces, ¿eh? Bueno, el disco ya grabado, prácticamente mezclado, hay que hacer una sesión de fotos. ¿Alguien conoce un fotógrafo por aquí? Sí, está un señor, un tal Finn Costello. ¿Quién es Finn Costello? Pues Finn Costello es un fotógrafo que ha hecho fotos a Aerosmith, a Black Sabbath, a Police, a cantidad de grupos buenísimos de por allá. Este hombre nos monta en su coche y nos llevó, pues no sé, un viaje que se nos hizo eterno y más, yendo por el lado izquierdo, yendo por el lado izquierdo en un coche, los viajes se hacen eternos, os lo puedo asegurar. Finn Costello, un fotógrafo que había hecho fotos a Motorhead. Buah, este es el nuestro, venga, por él. Y os aviso, dentro de poco empezaremos con los sorteos, iremos sorteando cositas así de continuo y un poco más adelante, para celebrar algo gordo, tendremos un sorteo gordo, sortearemos una guitarra, sí señor, una guitarra, un pedazo de guitarrón. Estad atentos en el portal barricada.net. Hola Monster, hola Alfredo, muchas gracias por darme la oportunidad de recordar y repasar este grandísimo tema de los barris. Se llama Problemas y bueno, es todo lo contrario, me está haciendo pasar un rato increíble recordando este magnífico riff, que pienso que era un gran secreto de la barricada, que desde el principio teníais unos acordes tremendos de guitarras que enganchaban al público. Y con Problemas, pues no era menos, empezaba el riff, algo así. Y bueno, pues un poco con la magia del estudio, vamos a ver lo que sería la mezcla de los dos, porque vale la pena verlo, ¿vale? Un saludo y muchas gracias. Un beso para todos. Uf, a ver quién se atreve a tocar ahora después de este máster. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene. Agur Monsters. ¡Gracias!